Hola, chicos. ¿Qué tal todos? Bueno, ahora tenía ganas de reírme y el reto del susurro me pareció lo más divertido para lograr esa risa. Y hoy quise tener a un invitado especial que viniera a hacer el nuevo reto conmigo. ¡Con ustedes! ¡Es Ken! Ustedes me han pedido que lo invite al blog desde siempre y aquí está. ¡Tarán! El público lo pidió. Pero creí que sería la comida de bebé. No. No, no, no. Otra vez. Creo que es hora del reto de la comida de bebé. No, no, no. Haremos el reto del susurro. Es el reto del susurro. Comida de bebé. Bien, Ken. Por favor, cuéntales. Sí, estoy... Diles las reglas. Saben las reglas. Diles las reglas. Me voy a poner audífonos con música fuerte. Tú vas a susurrarme e intentaré adivinar qué. Sí, es simple. Que inicie. La, 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 la. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? No escucho. No, no. ¿Alcanzas a oírme? ¿Qué? Ok, perfecto. Bárbaro, aguafiestas, cántaro. Práctico, tártaro, práctico, práctico, prácticar, prácticar, ácaro, cántaro. Sí. Sí, cántaro. No. Era práctico, ácaro, cántaro. No. Ni siquiera... Qué ruidoso. ¿Listo? ¿Bien? No, 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 no. ¿Ok? Las galletas de chocolate son mis favoritas. ¿Las paletas son tus favoritas? Ah, tal vez dijiste, las galletas de chocolate son tus favoritas. Exacto, porque tú... Jugar con perritos me hace feliz. Alimentar patitos te hace feliz. Sí, de hecho es así. Jugar con perritos, jugar con perritos te hace... feliz. Es feliz. Sí, eso es, eso es. Claro que sí. ¿Quién es la persona más súper del mundo? ¿Qué? Una vez más. Ok. Oh, oh, ya sé. Barbie es la persona más súper del mundo. Eso es justo lo que dije. Sí, acerté. Sí. Aunque dije Ken, dije Ken es la persona más súper del mundo. No, lo siento, no te escucho. Y ya sé que... Lo que entendí fue Barbie. Es que, entendí Barbie. No lees. Lo que dije fue... Hagamos una pizza. Tenemos prisa. Sí, sí, entendiste. Hagamos una pizza. Juguemos pizza, comer pizza, ordenar pizza, comamos pizza, quiero pizza. No pares, ya casi. Hagamos pizza. Sí, eso. Y las otras cosas que dijiste. Oye, las gomitas nos caen del cielo. ¿Las palomitas nos distraen del techo? Sí, casi acertaste. ¿En serio? Casi acertaste. ¡Hacer! No, no. ¿Cometas? Com, no. Las cometas caen del cielo. En realidad, esos no caen del cielo. ¡Las gomitas nos caen del cielo! ¡Sí! ¿Sabes dónde está el jugo fresco? ¿Que si sé jugar esto? Sí, lo estamos jugando, sé cómo hacerlo. ¿Que si sé dónde está el jugo? ¿Qué? Casi. De hecho, acertaste. Casi. No tengo ni... ¿Acaso dijiste... Así que acerté a la primera? ¡Fácil! En serio, quiero hacer el reto de la comida de bebé. ¿El caviar... ...beluga? De bebé. De la comida de bebé. ¡Ay, no! ¡Es mi favorito! Sí, pero... Oye, ok. Sí lo haremos, pero vas a comer esta vez. No, no. Tú vas a probar. No, no, no. Ya lo hice antes. Ya sé, pero hay que hacerlo otra vez. Todos saben que domino esa comida, pero no saben si tú la dominas también. Sí, la voy a probar. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? ¡Sí lo va a hacer! Gracias, Ken. De nada. ¡Uh, ve a hacer!